Voy a cantar unos besos Con un dolor muy profundo Por la muerte de un gran hombre Él es Juan Pablo II Comenzando el mes de abril Se entristeció el mundo entero Al ver que había fallecido El sucesor de San Pedro Hay luto en varios países Y más en el mexicano Porque querían a Juan Pablo Como si fuera un hermano Adiós Juan Pablo II Ya no te vamos a ver Ya te fuiste de este mundo Para nunca más volver El 2005 sin duda Se va a quedar en la historia Porque para el mexicano Siempre estará en su memoria Fueron varias ocasiones Que el papá nos visitó Tal vez por eso la gente Su amor sincero Su amor sincero le dio Iba a venir otra vez Pero no pudo lograrlo Al mirarlo muy enfermo Su viaje Su viaje Su viaje le cancelaron Adiós Juan Pablo II El segundo Ya no te vamos a ver Ya te fuiste de este mundo Para nunca más volver Para nunca más volver Su viaje Pero muchos no pudieron Pero muchos no pudieron Por la falta de dinero Tuvieron que conformarse Verlo por televisión Aunque fue por la pantalla Desde allá Se nos partió el corazón Y a Dios lo necesitaba Por eso se lo llevó Aunque es mandato divino Un gran dolor nos dejó Adiós Juan Pablo II Adiós Juan Pablo II Ya no te vamos a ver Ya te fuiste de este mundo Para nunca más volver Adiós Juan Pablo II Adiós Juan Pablo II Adiós Juan Pablo II Adiós Juan Pablo II